Hola, muy buenas chavales, aquí seguimos con Rayman En nuestro episodio ya, bueno, nuestros niveles 5 y 6 eran este bastante corto vídeo, como veis y bueno, he considerado esto el nivel 5, aunque tampoco sé si puede considerarse como tal porque es bastante corto, la verdad, es como una especie de transición entre este y el siguiente nivel pero bueno, vamos a ver, aquí están, como veis, están aquí con todo su party, party hard, los bicharracos estos con sus coronas, igual poqueros, en medio de con la gorra, pues van con sus coronas y vamos a ver que nos cuentan aquí estos bicharracos ¡Tres, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sácame de aquí y empieza a dormir! ¡Idiotas, justo lo que pensaba! ¡Andre no está muerto! ¡No podemos tener a Glovox cerca del corazón demasiado arriesgado! ¡Renon! ¡Glovox es tu amigo! ¡Llévalo a los curanderos del bosque! ¡Hatmara! ¡El Glovox no es más! ¡Y sabrá cómo deshacerse de aquí! ¡Vosotros habéis visto a André! ¡El Glovox no oscuro! ¡El Glovox no oscuro! ¡El Glovox no oscuro! ¡El Glovox no oscuro! Pues nada, vamos a ver que donde tenemos que ir. Esto se han tirado aquí ya. Vamos a ver si hay algo por aquí, no tiene mucha pinta de que haya nada. No se puede hacer nada tampoco con esto. Aquí en el trono este tampoco hay nada. Así que nada, supongo que no hay gente por aquí por donde se ha metido el Glovox. Y como veis ya os digo, un nivel bastante cortito. Yo creo que es más de una transición con nivel propiamente dicho, pero bueno. Ya ahora vais a ver esta especie de nivel de bonus, creo que es, por decirlo así. No apto para... Para la gente que tenga problemas de... con tantos colorines y tal. De Pilesia sobre todo, porque madre mía como veis, ya sabéis que es una locura. Ah, la ha tomado por el culo. Bueno. Nivel de bonus, pero parece que hasta que no llegamos al final nada. O sea que... Bueno, ya digo que yo estoy diciendo que es nivel de bonus, pero la verdad es que no sé si es nivel de bonus o es... Un nivel propiamente dicho, pero bueno. Como veis es una raya realmente que hubiera tomado por culo otra vez. Con la florecita, la lucecita, por ahí los corazones, madre mía. Como veis. Desde luego esta gente se le va a la olla. Cuando hice este juego y este... estos episodios en concreto. Vamos a ver. Joder, parece fácil pero... tiene su cosilla. A tomar por culo. Ah. Bueno, parece que ahora he conseguido un... Ah, Dios. Un checkpoint. Como se nota que no estamos con los juegos estos actuales que... Avanza dos segundos y ya tienes un checkpoint. En cosas como esta se nota. Así que a ver si conseguimos ya al final porque a este paso me da a mí que... Que nos vamos a quedar estancados aquí. Vamos Globox. Vamos Rayman. Vamos. Vamos. Bien. Vamos, 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 vamos. Derecha. Ahí. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Bien. Ahí estamos. Ahí estamos. No. Ya no estamos en ningún lado. Mira. Mira, ahora no se ha sacado ningún checkpoint. Mira, ahora no se ha sacado ningún checkpoint. Mira, ahora mismo. Mira, ahora mismo. Por que era hacerme la mayor puntuación, al final me caigo. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. No, otra vez. Exactamente igual. Nivel un poco raro, la verdad. Bueno, ya. Bueno, ya. Me parece que ya queda poquito. Si mal no recuerdo. Bien, bien, bien. Así, 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 así. Es una rayada porque es que con tantas luces y tantas tonterías. Así que nada, chavales. Aquí estamos llegando ya al final, si mal no recuerdo. Bien, 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 bien. Diamante. Bueno, diamantes. A mí me pasa igual con diamantes. Hala. Vamos a tomar por culo, joder. Te digo yo, macho. Hay que ser gilipollas. Venga. Venga. Vamos. Yes. Bien, bien. Pues aquí se acaba ya. Creo que sí, ¿no? Sí, aquí se acaba. Así que nada, chavales. Como veis, este capítulo va a ser muy cortito. Porque con esta raya de episodio. Mejor dejarlo aquí. Y nada, ya volvemos en el próximo nivel. En el próximo capítulo. Con los niveles... Con el nivel siete. Que será ya bastante más largo de lo normal. Así que nada, chavales. Nos vemos en la próxima. Chao. Cuatro. Unil de nuevo. Unil de nuevo. Cuatro.